Hola niños, en este video voy a enseñar un arreglo de percusión para la canción Candomber para el Negro José. Para ello tocaré un patrón rítmico junto con la base de la guitarra de la canción y luego explicaré detalladamente cómo hacer el patrón. Si quieres tocar la percusión de esta canción debes saber que ésta será dividida en tres videos donde se explicarán patrones rítmicos distintos y que los tres deben ser aprendidos. El link de la percusión número 1 y número 2 se encontrará en la descripción del video. Si no tienes instrumento musical, si no tienes un metalófono, una melódica o un instrumento de percusión, no te preocupes, este video está hecho para que pueda ser tocado con cualquier utensilio que tengas en la casa. En este caso la percusión número 3 la voy a tocar con un desodorante. Voy a poner el desodorante acostado y el desodorante lo voy a golpear con dos pinceles. Esto puede ser reemplazado, cualquiera de estas cosas, por cualquier utensilio que tengas en la casa. Lo importante es que una, que el utensilio no se rompa y que sea de fácil manejo. Entonces voy a poner la base de la guitarra y tocaré el patrón número 3. 1, 2, 3, y... 2, 3, y... 2, 3, y... 1, 2, 3, y... Segunda parte. Bueno, el patrón rétmico número 3 va a ser tocado de la siguiente manera. Bueno, vamos a tratar 1, 2, 3 y, 1, 2, 3 y, 1, 2, 3 y, 1, 2, 3 y, 1, 2. El 1, el 2 y el 3 van a ser tocados con la mano derecha, en el caso de ser zurdo puede ser la mano izquierda. Y el i va a ir después del 3, va a ser una aceleración del ritmo para volver a repetirlo. 1, 2, 1, 2, 3 y, 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 1, 2. Y eso se repite constantemente. En la descripción del video va a estar la partitura donde están escritas las 3 percusiones. Además, también va a estar el link de la base de la guitarra rítmica con la cual hice este video. Va a estar el link de la percusión número 1 y número 2. Y otro link de interés para el trabajo de esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!